Personas que necesitan, que tienen permiso de comer Yom Kippur, ¿cómo es la medida de comer Yom Kippur? La medida de comer es 30 gramos, cada 9 minutos Y el líquido es 40 mililitros, cada 9 minutos El sépto es que se necesitan Más convertidas menos de auto Fue un calientario menos de auto Fue el cloncito es 40 mililitros, cujo el cloncito es 40 mililitros, si nos concebamos de güzel y el cloncito es 40 mililitros, personalmente más de maso de acento, Menos de esto. Ahora vamos a preguntar que hay que hacer un salto antes de hacer las cifras y después de la shikia. ¿Puedo o no puedo? La la caja si. Puedo. Un cacer y un cifrón que hoy en el sábado también puede hacer las cifras en las cifras. No hay ninguna problema. El asunto por que tos mundo no hace esta. Y no hacer este. No es cosa de la la caja. Es cosa de ellos tienen miedo. Cuando la persona escucha las cifras, lo que pasa es que va a salir hoy en el capítulo. Por ejemplo, es cosa particular de invento de la última generación. No es halakha. Halakha puede hacer cifras, puede tocar el chifras, puede hacer cifras en las cifras. Sí, sí. Quiero decir, puede hacer el sol de 19 y 24, después de 19 y 25, puede tocar el chifras. No es halakha. La halakha. Decimos que se aburra todo esto porque se lamenta que hay, hay tacana de hacerlo más después. Pero no es halakha. Preparar el sofá seguro que puede. No hay ningún problema, no hay muktsa, no hay nada. Aquí después se está comprendido. Se está comprendido. No, no, no exacto. Está casi 30 minutos después. Ahora, una persona tiene un restaurante Él quiere ver el restaurante en su casa Él quiere hacer su casa ¿Dónde es poner la mesa del restaurante? En la calle La pregunta de él era si es considerada su casa robada Gedula o no Si puede decir bajar dentro de esta su casa O no puede decir subir bajar en esta su casa Entonces la calle no se terminó el día En la calle es de Rishut Arabim, no es particular Entonces, Dios preguntó Estas son las mesas que usted pone afuera ¿Cuánto tiempo está en la mesa? Dijo, más de dos años Están afuera ¿Por qué? ¿Ves dar lugar especial para las personas de paz ahí? Después de pasar, poquita persona de paz Tiene un metro y medio o dos metros para pasar a la gente Entonces, ¿qué es la halacha? La halacha puede Si puede decir barajá, puede Poso es, de ur halacha El ur halacha dice Cuando es el Shut Arabim Está, la gente puede pasar Si no está en el mercado o un lugar especial Donde molesta a todos Está, puede, puede también decir barajá Uno quiere el ahmir, puede el ahmir De todos modos, no recibió permiso Ahora la halacha Está, puede la jatjila Después de con la halacha Hacer en este su casa También puede con la halacha A pesar de que tiene dos puertas prácticamente Porque pasa por gente por acá y atrás Que no, tiene abrir, no Tiene lugar especial para caminar Dos metros, está abierto En el medio En el medio Después de caminar ¿Y no sirve para dormir? No sirve para dormir ¿Ese Shukar, por qué no? Si quiere Si quiere dormir No, dormir como dormir Con el Shukar De siete por siete Tafajim Así Si está, usted Dormido así No, me refiero Porque está en la calle Yo dice Si está dormido así En esta forma Como el Shukar De siete por siete También ahí puede dormir Ahora, ahora La pregunta Es esta pregunta De un jajam Jajamor Que preguntó Mi hijo Este es poco duro El asunto es así El libro Un libro muy importante Muy famoso Y muy fuerte Escrito Al-Ajá De Badorgán ¿Ustedes conocen ¿Qué es Badorgán? Sí, sí El trigo revuelto A este libro El nombre de este libro Es Azkat Rojel ¿Quién es el autor Del libro El famoso Azkat Rojel? Es obligación De cada persona De todo saberlo De la profesora De todo saberlo Que es el autor Del autor Del autor Del autor Es el problema porque el otro de recato es el bete Yosef, el otro de ese libro. Ahí el escribió una chisóva, Simeon Lamet, que escribió ahí. Sobre, asunto, como va a vergan. Esos los goeños, como si no, no? Esos los goeños, 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 y después secan los goeños, no pueden comer porque esta seco. Y después los Godi cocinar otra vez, Y se puede prepararlo con aceite, con limón, con cualquier cosa, este es este. Dice, acá te ocurre. Víjate hasta acá, puede la acción. ¿Por qué? Porque la cocina primero, no te licente, es la cocina de otra vez. Porque sea que me ha meto usted, pero después de seco, ya no puede comer. Y necesito otra vez cocina. Si gona vez la cocina, si yo di hace, Y nos mató siempre la cocina, si yo di hace, Y nos mató mucho. Que nos mató mucho. ¡Vamos a aquí! Pero después, ¿no! Lehová. ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? Entonces el motivo que hizo la acción. El motivo que dijo la acción de la acción, Y hay un problema para que sea que sea la cunidad, porque sea que sea la cunidad, si es una cunidad, lo que sea, es una cunidad, no se prepara a la comer, es un problema para que sea la cunidad, la cunidad de los hudis. Así que no hay cosas que no hay que decirlo. No necesitas que se ha llegado a que sea la cunidad. No hay una cunidad. La trigo ¿o lo hace? Sí, sí. La trigo ¿o lo hace? ¿De verdad? No, con todos los hermanos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Después de poner todas las especies, poner todas. Puedes ponerlo en barnizas o bicicletas. Yo pienso que sí, yo veo a la gente que gusta mucho. Se usa también para quipe crudo y seguro lo ponen en el... Eso es suficiente para considerar las amenajas. Entonces, si es así... Y como se dijo, de seguro lo haces así. Oye, Chekhov, oye preguntó por este motivo. Dijo que es mi opinión sobre este tema. Y yo dijo, veo. Yo no puedo decir porque la gente ya está... ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ya, ya, es una persona que va a decir después de... Yo... Si me quiero ver. Entonces para no decir así, Es lo que dice así, Lo he obstante, Lo he obstante, Lo he obstante, Lo he obstante no como, Ta abo a la bolcha gdola. No queena. Te abo a la bolcha gdola. Unos personal de mequeil. Está contrar la... Pues un acartazo. Porque de la catrochiel, Ni, es un acartazo, Está percómala contra el acartazo. Si un acartazo para el acartazo. es el mismo personal que escribió el chanaruch pero si hay una cosa que puede decir una palabra así de hay cosas que puede permitir sí, hay una lógica aquí que sí que es porque después de que si no el goy se carro, pero no la voy a la jira el problema es, hasta que él dijo el permiso ¿por qué? porque el segundo cocinado es el cocinado el jeudi ese es el asunto, pero la verdad es que no no le voy a la jira, que eso anuló el hecho del goy pero este es un argumento chiquito, no es fuerte es solo un día abad y no un día abad, no dice el chachila necesita cuidarlo por lo menos este día seguro, seguro, seguro nadie no comer con salada y comerlo y hay más amarillo este no, no toca este día no tocarlo porque hay más amarillo que trigo si verlo hay mayoría no, verlo no puede verlo si se puede ver, pero puede ver si verlo no está bien si verlo no puede verlo si verlo no puede verlo si verlo no esta bien ¿Qué es lo que se ha hecho? este día, cuidar de no comer bazagán